Si por las noches no te esperaba En verdad mi ilusión María María, María Elena María María, linda morena María María, María Elena María María, linda morena María María, linda morena María María, linda morena María María, linda morena Qué lindo, qué lindo, qué lindo Pero más lindos tienes tus ojos Yo me retiro con mi morena Porque con ella ya me casé Vamos buscando una casita Donde dichosa siempre daré María María, María del reno 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 Ahora todos ustedes